¿Qué es la globalización? Y desde luego en mejora regulatoria para que el público pudiera tener de dónde escoger las compras que quisiera hacer. Esta sociedad que emergió a partir de la globalización con sus pros y sus contras generó una nueva sociedad mundial. Desde luego quedando curso como fuera el agua que regresa a su curso a lo natural. El mundo es de la humanidad, no de los políticos. Es decir, entonces se crea esta sociedad mundial, universal. Enfrente de ello está el nacionalismo conservador. Un nacionalismo que pretende ser protector de la economía de cada uno de los países y solamente ofrecer lo que se produce en este país, en aquel o en cualquier otro. Esta figura de proteccionismo en la economía daña porque entonces tendríamos que consumir sí o sí lo que existe en el país. Y dejaríamos de ser competitivos frente a un mundo que está globalizado y que va por las mejores prácticas y también por la calidad y disminución de precios. Esa es la ventaja que se hubiera generado en una globalización que abarcara a todos. Por ello los tratados de libre comercio y que todavía existen. Pareciera que nuestro país va regresando a ese nacionalismo trasnochado, a ese nacionalismo protector, pero solamente con el monopolio del Estado. Y es que el Estado nunca ha sido buen administrador de los negocios de ningún país. La ciudadanía tendrá que expresarse en lo que quiere hacer en este nuestro México y no la visión de una sola persona. Este nuestro México tiene la corresponsabilidad de la sociedad, pero también la sociedad tiene sus culpas. Hoy lo que vivimos en violencia, en atracos, en feminicidios, tendrá que ver no solamente con las autoridades. Tiene que ver con el cumplimiento de la ley de todos quienes vivimos en este país. Las personas que cada día salimos a trabajar o no salimos a hacer nada. Simplemente nos quedamos en la casa, pero tendríamos que estar cumpliendo con la ley que ha marcado la gregariedad de la sociedad. Es decir, la ley que nos ata como sociedad. Y es que generalmente nos preocupamos por exigir nuestros derechos, pero no nos preocupamos por exigir el que las personas, como la individualidad, cumpla con las obligaciones. De tal manera que el juego está en la cancha. Y esa cancha debería de ser de nosotros, los ciudadanos, no de quienes nos administran. El mundo está dirigido por menos del 1% de los líderes en lo que se llama democracia. Más del 99% de la población tiene poco o no tiene nada. Pero estos líderes tienen todo y mucho de todo. Así que me parece que las formas de gobernar tendrían que estar respondiendo a las necesidades propias de una ciudadanía. Pero la ciudadanía tendría que ponerse de acuerdo en lo que quiere. Y desde luego lo que queremos es el bien común, alumbrado, pavimentación, seguridad, desde luego, y los servicios de agua, limpieza, educación y demás. Yo creo que es el camino que tendríamos que estar siguiendo desde la sociedad para poder exigir un bien común. Y entonces México sería otro. Pero finalmente las fronteras se derriban, se derrumban y se derriban y se derrumban a causa de las mejores formas de intercomunicación de la sociedad misma a quien se deben los gobiernos. Pues no puede haber un gobierno si no hay una sociedad. Pero también si no hay una sociedad con gobierno estaríamos en la ley del más fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!